este es oh dios yo soy broderick serpa proclamando la palabra del señor a todo el que la quiera oír el devocional del día de hoy nos lleva hasta mateo capítulo 9 versículos 27 al 29 pasando jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de david y llegando a casa vieron a él los ciegos y jesús les dijo creéis que puedo hacer esto ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho y esto es relevante miren conforme a vuestra fe esta es la frase que más creo yo que tiene relevancia dentro de todo este apartado de estos dos versículos porque porque dios sabe qué tanto nos entrega a cada uno de nosotros eso no está en duda él no lo pone en duda eso no está a discusión ni puede ser transformado dios nos entrega ciertos dones hasta cierto punto ciertos talentos esos talentos y esos dones vienen con por supuesto una medida y esa medida dios la conoce dios no tiene ningún problema en saber hasta dónde llega nuestra fe ahora qué hacemos nosotros con esa que nos da sea pequeño como un grano de mostaza o grande como un edificio ahí es donde está el punto más importante dios no les va a pedir a quien le entregó esa fe como un grano de mostaza que la haga crecer al tamaño de un edificio pero si está atento a ver qué hacemos con nuestro granito de mostaza nada de lo que hagamos va a hacer que el amor de dios sea más grande o menor por nosotros pero cuando nosotros hacemos cosas buenas cuando nosotros vamos un poco más allá cuando hacemos crecer y por florecer ese granito de mostaza el señor sonríe con nosotros y créanme no existe una supernova no hay una estrella que explote no existe nada en el universo más grande que la sonrisa del creador el que lo hizo todo tu padre ese que te da la confianza de haberte dado ese granito de mostaza para ver si tú eres capaz de hacer que germine y crezca esa planta grande o si florece o si da frutos qué tal si oramos por esos frutos que dios espera de nosotros y que nosotros tenemos que hacer crecer padre gracias por haber obrado en mi vida el mayor de los milagros que es la conversión de mi alma en la creencia en ti señor esto ha traído tantas bendiciones y sanidades en mi caminar contigo hoy como los ciegos te doy gracias por abrir mis ojos a la luz de tu evangelio y por darme ese granito de mostaza de fe que me das gracias también te doy porque los que aún están ciegos espiritualmente todavía están en el camino y podemos ayudarles permíteme que yo predique la buena noticia para que ellos también reciban la salvación permite que ese granito de mostaza que me diste de frutos y que esos frutos puedan llegar a otras almas que puedan también conocerte padre en el nombre de jesús te oramos amén amén y amén si quieren recibir por dios directamente en tu whatsapp simplemente comunícate al 9 0 4 2 7 4 3 1 3 1 te lo enviaré todos los días